Porque te adoro, madrecita, he de cantar Mi mejor beso, mi mejor inspiración Cerca o distante nunca te podré olvidar Te llevo unido dulcemente al corazón Mil desengaños que en la vida soporté Mis falsedades y mi amor es falsos míos Con las mujeres y la copa de embriaguez Que me llevaron al calvario del vivir Madre adorada, amor supremo Nadie ni nada, él como tú Pasos inciertos me han enseñado Que el ser amado solo eres tú Dios te bendiga, madrecita celestial Pues no podría yo vivir sin tu calor Sin tu cariño que mitiguen a mi mar Sin tus caricias y su sagrado amor Siempre quisiera a tu lado yo pasar Y de tus manos recibir la bendición Y venerarte como santa en el altar En tu homenaje en tu homenaje En tu homenaje elevó mi bendición Padre adorada, amor supremo Nadie ni nada, él como tú Pasos inciertos me han enseñado El ser amado solo eres tú Un saludo Y de tus manos no hay Y de tus manos no hay